Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y cada vez somos más los que tomamos estas herramientas que nos brinda desde Mapas para la Vida, la licenciada Virginia Gawel, y además directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenida, Virginia. Buen día. Buen día, Rosita. Bueno, y con este buen día, hoy pudiste anunciar el tema porque es todo un tema. Sí, 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 es todo un tema. Incluso hicimos un intercambio acá con Jessy respecto a cómo se cumple el esquema de comunicación. Es decir, que siempre hay alguna traba. Imaginate entre dos personas que pueden llegar a convivir o no. Y sí, y sí, el tema de la comunicación en pareja, Misión Imposible fue una película y además una serie, varias películas, pero sobre todo una serie de cuando nosotros éramos chicas y siempre había tensión y siempre no sabías con qué te podías encontrar. Así que bueno, la comunicación en pareja es una misión imposible. Y en principio es una misión, hay que ver hasta dónde uno puede facilitarla, pero me pareció importante tomarlo. Quiero contarles a todos los escuchantes que agradecemos la cantidad de preguntas que mandan. Algunas, yo les sugiero googlearlas, o sea, ponen mi nombre y apellido, no por ser autorreferencial, sino porque están así. Y van a encontrar, por ejemplo, sobre la soledad, hay varias columnas que hemos hecho. Entonces, a lo mejor antes de mandar la pregunta, a ver si ya estuvo tratado el tema. Y si no estuvo tratado, acá recibimos. Así que bueno, muchas gracias. ¿Querés leerla, Ros, por favor? Sí, cómo no. Jorgelina, desde Jurín, provincia de Buenos Aires, lo que propone es esto, y ya que está, voy a sugerir que intenten ser lo más concisos posible, lo más breves y concisos posible, para que se entienda mucho mejor. Dice, hola, buen día, me he convertido en una fans de Virginia, y dentro de todos los títulos que he escuchado, mi consulta es si, bueno, dice que es viuda, que hace 15, que es viuda, que tiene 47, y nos da su número de eneatipo, y está conociendo, después de tantos años, a una persona, que también es de otro número de eneatipo, dice que ahí surge la pregunta, ¿cómo hace? Dice, porque por ahí yo pienso que él se arrepintió. Sí. ¿No? Sí. Y en realidad está haciendo otra cosa, y hasta le sorprende lo que le digo. Sí. Y bueno, dice ella. Algunos, alguna sugerencia que le puedas dar para ir sabiendo cómo caminar al lado de él, que sería su, en este momento, su gran anhelo, ¿no? Saber cómo caminar al lado de una persona que es de otro eneatipo. Claro. Para los que no conozcan la noción de eneatipos, si quieren, también hay una conferencia que está segmentada en 10 partes, entonces cada parte es cortita y muestra de qué manera es cada tipo humano en la mirada del eneagrama. O sea, que son nueve tipos humanos diferentes. Está en YouTube y es una charita que la segmentamos así para que cada uno escuche el eneatipo que quiera escuchar. En este caso, no me acuerdo, ella, que eneatipo define, creo que cuatro, para ella mismo, y siete. Aunque nuestro escuchante no sepa de eneagrama, me gustaría tomar esto, porque ella es una siete, se dice así, es una siete. Es decir, toda su estructura de emociones, de pensamientos, de anhelos, su manera de expresarse, hasta, diría, de pararse y sentarse. El tipo humano al que uno pertenece define hasta la casa que uno tiene. Uno entra a una casa y uno dice, esta casa es re cuatro, o qué ambiente uno que han diseñado, etcétera. Pero no por aferrarse ciegamente a un esquema, que es el del eneagrama, que marca nueve tipos humanos que se combinan entre sí, sino porque es una verdad, o sea, este conocimiento que es tan antiguo del eneagrama marcó algo que es resaltar que hay nueve maneras muy genéricas, o sea, muy específicas de funcionar en los humanos, en los humanos y en los animales también. Es decir, que podemos tener un perro cinco y una perra siete. Y ahí, si se quiere sacar el eneagrama, podemos hablar simplemente de dos maneras de ser muy diferentes. Entonces, lo que Jorgelina plantea es, yo soy, al decir una siete, extravertida, conversadora, me encanta llenar el silencio con palabras, y si no pongo música, y si no bailamos, y si no salimos, y si nos quedamos en casa, pero después volvemos a salir para otro lugar. Invitamos amigos, y la verdad que me encantaría, y me encantaría si hacemos un viaje, a mí me gustaría que fuera de mochileros, o sea, todo adrenalina, aventura y extraversión. Es de todos los humanos el más extravertido, y es el alma de la fiesta, y es muy visible. ¿Y cómo sería un cinco? No importa, lo menciono, pero no importa. Esta persona, Jorgelina, conoce a alguien a quien le gustaría generar una pareja. Cuando dice un cinco, ¿qué dice? Es un hombre callado, que le gusta la soledad, le gusta el silencio, o algo que lo reemplace mucho mejor, una música suave, mucho espacio vacío, mucho tiempo para sí, es bastante huraño, no le gusta para nada esos ambientes mírvidos, ni con mucha gente, ni la gente conversadora, ni esas aventuras de salir de mochilero a dónde. No, a mí, si voy de vacaciones, una cabaña, unos libros, charlar tranquilos, caminar tranquilos. O sea, que estamos hablando como si fueran dos seres de dos planetas diferentes. O sea, estoy hablando como de dos especies diferentes. Esto no quiere decir que no sea posible. Lo que quiero decir es que la comunicación y la comunión, iba a decir, es posible en cualquier área de la vida, en tanto ninguno de los dos se desdibuje para complacer al otro, pierde identidad. Una cosa es negociar. O sea, ok, este fin de semana salimos, el próximo me gustaría quedarnos en casa. O salimos con tus amigas, yo me quedo acá leyendo, juego al ajedrez con Juan por internet, qué sé yo. Necesita tiempo para estar solo. En verdad, ninguna pareja, ni ningún vínculo, pero particularmente la pareja, puede sostenerse si el otro fuerza, si uno fuerza al otro a que la pareja debiera ser así. O sea, en la pareja debiéramos pasar mucho tiempo juntos y tendríamos que gustarnos a los dos salir y cómo puede ser que yo te converso, te conté todo lo que me pasó en el día, yo te pregunto, ¿cómo te fue en el día? Bien, me compré, el libro de física lo compré por internet, el que no conseguía, ¿te acordás? Bueno, así estoy recontento. Silencio. Y entonces ella sigue, 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 sigue. Entonces, ¿cómo se hace para estas dos personas, que estas dos personas o cualquiera otra, cualquier otro modelo, matriz de comportamiento que es diferente, muy diferente del otro, puedan convivir? En otros casos, pueden ser dos personas que se irritan mutuamente. Supongamos que, Jorgelina, con esa descripción, se juntara, no sé, con Hugo, que también corresponde a esa descripción. Iba a decir a esa decepción. Después lo hablo en terapia, Rosita. Corresponde a esa decepción. Supongamos que los dos son así, que quieren salir, y por ahí el problema es que él trajo a sus amigos y ella trajo a sus amigas, pero viven en dos ambientes. Pero, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué compraste tanta comida? Yo también compré comida, ¿y ahora qué? Etcétera. O sea, comunicarse es un problema. Vayan anotando por ahí. Algunos escuchantes sé que toman nota, anoten. Comunicarse es un problema. Dos, todo vínculo tiene un montón de problemas a resolver. Con un hijo, con los padres, con uno mismo. Y tres, nos atraen con frecuencia las personas diferentes de nosotros. Y las negociaciones de comunicación y de cómo vivimos requieren de mucha inteligencia. pero también requieren en esa inteligencia, que es básicamente inteligencia emocional, inteligencia comunicacional, requieren de algo que es un respeto al modo de ser del otro, absolutamente recíproco. La palabra recíproco, si no está en una pareja o en una amistad, yo diría que vayan buscando para otro lado, porque cuando una pareja se forma, porque una de las dos personas se volvió zurda, aunque era diestra, se adaptó para escribir la letra que el otro cantaba, más tarde o más temprano se paga carísimo. Los costos son altísimos y el vínculo será posible durante un cierto tiempo, pero después esas negociaciones son como guardar algo, un resorte a presión para que quepa en una caja. Y bueno, va cediendo, va cediendo hasta que un día salta la caja hasta el techo y el resorte nos da en la cara. De manera que la ilusión, muchas veces femenina, pero algunos varones también, es como que se adaptan porque les gusta esa mujer, porque les gusta un montón de rasgo a esa mujer, o físicamente, a veces esa atracción solamente, que es bastante pobre para generar una pareja, la atracción, la seducción, son bastante pavotas para generar una pareja. O sea, si yo tengo que poner pestañas postizas y tengo que esconder un montón de cosas de mí y deformarme para que el otro, para ser yo la mujer de la vida del otro, el ideal, yo sé que le gustan las mujeres X y a su familia Y, entonces yo voy adaptándome, adaptándome, adaptándome. En algún momento vi que me olvidé de quién era yo, todo lo que significa, Rosita, ingresar a interactuar con la vida implica una doble adaptación, se dice, me tengo que adaptar al exterior, o sea, si vivo, tengo que negociar, yo puedo ser nudista, por ejemplo, de hecho, he estado en situación de disfrutar del nudismo inocente y me pareció delicioso, me pareció algo precioso, pero bueno, no salgo así a la calle, o sea, que uno respeta convenciones que son colectivas, o sea, se adapta al externo, se adapta a horarios y está bien, porque es el modo de compartir y hay un punto en donde uno tiene que adaptarse al imperativo de adentro, mi adentro me pide que hoy no salga, mi adentro me pide que hoy me quede tranquila, coincidís, ¿te da para que nos quedemos a ver una peli? Hacemos pochoclo, casero, pororo, popcorn, casero, y nos miramos una linda película, ¿te da para eso? Este es el fin de semana, entonces uno va en una buena pareja negociando adaptaciones que no deformen a ninguno de los dos, eso es lo único que auspicia una buena pareja que dure, que pueda cimentarse, cuando las adaptaciones son para enganchar al otro y yo renuncio a mí, lo que pasa más tarde o más temprano es que uno termina odiando al otro porque me privó de mí o va generando sin querer, sin darse cuenta inconscientemente, irritación en ese otro, es el otro el que nos detesta que seamos tan obsecuentes. En verdad, ninguna buena persona le gusta tener al lado a alguien deformado para complacer, solo le gusta eso a las personas que no son buena gente, el que le gusta vasallar al otro, colonizarlo con sus ideas y estar encantado de que el otro cambió porque yo quería que fuera así y ahora es así. Y si no es mala gente es que no está muy bien emocionalmente, es una persona que está muy primitiva emocionalmente todavía. Así que para poder comunicarse partiendo de todo esto hace falta una gran inteligencia emocional y saber que una pareja no se puede hacer a medida y antes de pasarte por favor la palabra alguna vez he mencionado estas que voy a decir que son muy cortitas a mí me gustan mucho entre otras cosas de la literatura los koan que son como adivinanzas como pensamientos que nos se enuncian pero no tiene una respuesta que el intelecto pueda dar y este dice el pez y el pájaro pueden enamorarse más ¿dónde construirán su nido? chachán entonces hay veces en que una pareja son de un pez y un pájaro casi siempre una pareja es de dos bichos diferentes de diferentes especies que tienen necesidades diferentes hay que ver si hay alguna cosita a orillas del río donde cada tanto el pececito se suba o haya una parte del nido que está bajo el agua y la otra no pero si importa si hay amor se puede ver de qué manera organizar una pareja de dos personas diferentes sin que implique violentar la naturaleza originaria de ninguno de los dos si no no hay comunicación posible Rosita ¿me ayudás? y las dudas que les puede surgir a cualquier persona por ejemplo vos que hablás siempre de la raíz del término ¿no? pareja ¿de dónde proviene? la palabra pareja claro el término el término sí ahí se me pierde la palabra el término pareja sí el término el término pareja cuál es la raíz del término y si te parece lo dejamos para después la otra pregunta es ¿se puede lograr el ideal de pareja o siempre alguno cede algo de su terreno al dominante? está buenísimo al dominante linda palabra instalaste muy linda me quedo acá me anoté las dos dale volvemos y retomamos contacto con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires Virginia y aquí estamos claro que sí bien sabes que me puse a jugar buscando la etimología en francés y en inglés porque en castellano y me di cuenta de que nuestro idioma castellano tiene una etimología más evolucionada porque pareja en realidad viene de que somos pares y si somos pares los dos tenemos necesidades y derechos y ninguna de las dos personas tiene primacía sobre la otra y eso recién se está encontrando y buscando en las últimas décadas es muy reciente en tanto que en inglés es couple y en francés es couple y los dos significan acoplarse copular copular personas que copulan ya son una pareja o sea van a algo tan primitivo el domingo hablábamos con un grupo de amigos por Skype acerca de todos pasamos los 50 y hablamos de cómo es elegir una pareja qué se busca qué hace que una pareja ya habiendo vivido y habiéndose sacado de la cabeza todas las cosas de que me enamoré y que este es el amor de mi vida y que nadie pudo pero nosotros podremos y aunque seamos tan distintos etcétera 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 todo eso es básicamente ilusión y es irrefrenable porque esa ilusión de la pareja cuando uno es más joven está sostenida por una como si fuera que nos hubiesen dado una inyección un shot de hormonas y las hormonas nos hacen deformar la realidad es como estar drogados literalmente el enamoramiento es lo más parecido a un trastorno mental no quiero ser amarga con esto simplemente si uno ya lo sabe es como saber que uno es daltónico no se va a poner a discutir que eso es verde si yo ya sé que estoy daltónica o sea lo que es importante es saber que estoy hasta las manos como se dice de sustancias que mi cuerpo generó que no son solamente por lo erótico es para tejer un vínculo se segrega oxitocina que es lo que por ejemplo una mamá segrega cuando da de amamantar a su niño para generar un vínculo entonces estamos redrogados cuando nos enamoramos y eso al igual que cualquier droga produce un estado de deformación de la realidad entonces así como alguien puede decir a ver estaba rico el vinito pero yo no estoy en condiciones de conducir no tengo nadie que conduzca me voy a quedar hasta que se me pase un poco no es buena decisión salir a la autopista entonces bajo estado de enamoramiento lo prudente es vivirlo e ir viendo y lo peor que uno puede hacer casi siempre es tomar decisiones en base a ese estado de ebriedad es decir vayamos a vivir juntos ahora yo no puedo pasar ni dos horas sin vos porque ya las dos horas te están mandando mensajitos y vos me decís de la película y yo te digo y nos va a vivir divino si tenemos mirá escuchamos los dos escuchamos a Charlie García nos escuchan encantan los dos Charlie García como si eso definiera algo o el tipo de película o no sé qué en verdad ese darse tiempo hace posible que se establezca si verdaderamente yo quiero tener tan cerca a una persona en este grupo tengo permiso para decir eso porque además son identidades reservadas somos todos psicólogos somos cuatro psicólogos pero no hablamos como psicólogos hablamos como personas de nuestras experiencias ¿no? y alguien decía acerca de que alguien que trabaja particularmente con gente joven y adolescente o sea primera juventud y adolescencia que así como 40 años atrás era y ni que hablar para atrás para atrás un tema tener sexo en este momento no es un tabú tener sexo ni siquiera la primera vez o antes de la primera vez es como una cosa que surge pasa pasa como si nada pero después no saben de qué hablar no saben qué hacer no saben quiénes son no saben qué compartir y en general lo que hay es un gran vacío entonces alguna vez me ha tocado y he dicho a mí me pasa igual me ha tocado tener pacientes cuando oficiaba de terapeuta 30 años durante 30 años personas que se sentían bizarras o sea en psicología es rara mal no rara bien rara mal o raro mal de sentir cierto asquito del contacto físico con una persona desconocida con su fluido con su saliva con no sé o sea si uno no toca la toalla con la que otro se bañó y no bebe del vaso donde otro bebió y eso todo eso no es anormal que alguien que alguien tenga reparos hasta generar confianza física y deseo físico porque puede haber confianza física como entre amigos entonces uno siente que va lindo del brazo por la calle que va lindo cuando uno le acaricia en la cabeza pero no me toques nada íntimo porque se me ponen todos los pelos de punta eso no entonces tener necesidad en una pareja de ser una pareja y no dos personas que copulan y ahí no tengo ningún prurito o sea para el que le interese en mi criterio está el asquito del contacto físico al igual que con la toalla o tomar la taza o la etcétera fuera del COVID y a la vez si hay confianza física me parece una gloria poder tener una persona con confianza física y disfrutar de la sensualidad y la sexualidad soy capaz de eso pero para para llegar a eso un momentito tan cerca no te me pongas no me lleves el aliento en la cara y no me toques porque no te conozco no me conoces entonces en el mientras si uno tiene ese estilo que va contra pelo de cómo está yendo hoy el promedio de las constituciones de vínculos afectivos está muy bien dame tiempo y si no me das tiempo pues marchate por la misma puerta por donde entraste o sea quien siente eso no es disfuncional no es disfuncional entonces necesita eso ir generando el vínculo de la confianza física y esa confianza física se forja en vez de por ahí escribir en algún poema acerca de lo que marca la sociedad ellos copulan inciertos genitales me salió así el verso ellos copulan inciertos genitales y yo insisto en amarme y yo insisto en aparearme amadamente ese apareamiento que también es más bella palabra apareamiento es más si vas a la biblia que tiene muchas cosas que sí muchas que no es muy linda la traducción porque la traducción cuando se habla del contacto sexual se dice que Eva Adán conoció a Eva o sea el contacto físico se le llama conoció se traduce como conoció hay gente trabajando en mi casa así que los ruidos son de agujereadora no es que se me encendió un chacra eso es en relación al contacto físico y a dar tiempo para ver cuál es la danza de esta pareja toda pareja tiene una danza Rosita y en la danza viste las danzas más que nada las de antes en donde se avanza vos que sos muy buena bailarina se avanza cuatro pasos y el varón se corre a la izquierda y la mujer va hacia la derecha y ambos ella recoge la falda él zapatea o revolía el pañuelo cada pareja tiene su danza estamos juntos juntos ahora él necesita estar solo y a mí me viene bien estar sola y esto funciona porque vivimos en casas separadas o esto funciona si yo no intervengo lo cual es muy saludable en lo que él hace o ella hace con sus hijos que no son mis hijos no opino salvo que me pidan opinión o sea uno va viendo cuáles son las reglas funcionales de esto que estamos armando entre los dos pero que es un tercero o sea es yo vos y la tercera cosa que tiene cuatro piernas cuatro brazos y dos cabezas que se llama pareja es como un animal que tiene distintos pensamientos distintos sentimientos y hacer que eso vaya en congruencia toma tiempo y trabajo sobre sí y sobre el vínculo Rosy te habías preguntado algo más y ahora me embalé con esto no me acuerdo perdón si se llega a lograr el ideal de pareja o siempre alguno cede algo de su terreno al dominante ya el ideal de pareja mira en general lo mejor que uno puede hacer es escribirlo luego lo dobla en cuatro y luego si tiene algún lugar discreto lo puede quemar porque en general casi todos nuestros ideales nos sirven para inspirarnos pero muchos de los ideales de pareja lo que hacen es sacrificar lo que es en función de lo que tendría que ser entonces lo que va a haber como lo que es no es lo que yo supuse que tenía que ser la única posibilidad es frustración y la frustración en los humanos y en cualquier otro animal tiene como emoción posterior la frustración es como un acto yo quiero quiero abrir un frasco y no puedo quiero abrir un cajón y el desgraciado otra vez insola madera y no lo puedo abrir ¿cuál es la emoción que siento? ¿miedo? no ¿tristeza? no me irrito me enojo entonces si yo tengo un ideal muy rígido lo que va a pasar es que como lo que es difícilmente se adecue a ese ideal ni siquiera yo soy como mi ideal me voy a irritar me voy a frustrar y me voy a irritar y a lo mejor eso que es no era mi ideal pero sin embargo entre los dos luego van construyendo van construyendo algo bueno y ahora voy a decir algo escandaloso algo escandaloso para nuestra cultura hoy todavía en India y en otros países pero India calculemos que tiene 2.500 millones millones de habitantes es un número en muchas etnias dentro de la India que hay muchos idiomas y hay muchas religiones y hay muchos estilos de vida se sigue generando la pareja arreglada por la familia esto es la familia de una y la familia del otro imaginemos una pareja heterosexual en este caso para simplificar la idea ni bien van creciendo ven que el hijo de los gómez que no se llamarán así seguramente la verdad es que estaría muy bien para nuestra hija es buena familia ellos son solidarios lo están criando bien y a nuestra hija la estamos criando bien se lo planteamos a los gómez nosotros los suárez y de pronto bueno los chicos se enteran de que ha habido un matrimonio arreglado y que pasó históricamente que sigue pasando la creencia cultural es que empiezan con una situación de respeto a los mayores respeto a su criterio y si los mayores son gente sana han buscado no solo un arreglo económico la protección económica de la mujer sobre todo suele ser sino imaginemos dos familias sanas que con mucho cariño han elegido el mejor marido para esa chica la mejor chica para ese muchacho empiezan sin enamoramiento en la creencia de que luego gracias a que no está la distorsión del enamoramiento van a poder ver quién es el otro e ir hallando tallando si querés como a cincel un vínculo de amor y ese vínculo de amor va a poder ir siendo ya no afina un ideal sino con esa persona real con esa persona real va pasando algo si tienen ganas en Netflix perdón por el chivo hay una película que muestra esto que es preciosa se llama el hombre que conocía el infinito es la historia de Ramanujan un matemático indio y ahí se ve una historia de amor forjada desde este parámetro podemos decir que eso no es amor y pareciera ser que es amor y hay un pleno apoyo de ella hacia él y en él un amor devoto hacia ella a pesar de que se tienen que alejar geográficamente entonces si me dieran a elegir hoy reencarnar en la próxima no sé porque no tengo cómo juzgar que eso sea horrible si es horrible todo lo que se hace en casar a una nena con un adulto eso es aberración y es pedofilia institucionalizada culturalmente pero lo otro me parece interesante tener el concepto de que el amor se forja se construye hay que darle tiempo y es trabajo es trabajo mutuo trabajo en conocer al otro y trabajo en darse a conocer y siempre recíproco sin esa reciclosidad no hay nada y ahora estamos dando se escucha mucho la sierra que está la agujere bueno bueno ahí estamos esto es la vida y en la vida irrumpe lo que uno no esperaba no calculé que fueron a hacer ruido y bueno lo incorporamos a en vez de rechazarlo lo incorporamos a así que esto creo que nunca hablamos en estos términos de lo que una pareja significa y curiosamente desde esa mirada hasta hay una noción sagrada de la sexualidad que Occidente agrega el disfrute de la mujer el disfrute de la mujer y muchas personas occidentales encuentran en el encuentro sexual de la pareja la posibilidad de lo sagrado y todo lo que significa tener el Kamasutra al lado o las cosas de seducción y echar pétalos y no sé qué puede estar bonito como un juego pero en verdad no pasa por ahí no pasa por ahí pasa por una intimidad en donde el olor del otro lo es todo no es que me compre un perfume más caro el olor del otro la textura del otro el modo del otro eso es lo que se vuelve irreemplazable y todo lo demás son como las lucecitas de colores así que más o menos esto Rosita querés ayudarme con algo para redondear que uno normalmente cree o sea como una creencia de siempre que el amor es un sentimiento que nace repentinamente pero teniendo en cuenta todo lo que se ha charlado en esta columna concluyo que el amor es una construcción es una construcción totalmente o sea lo que lo que perdón lo que acontece en forma instantánea es enamoramiento y el amor a primera vista puede ser solamente hormonas es más yo te diría desde la perspectiva transpersonal el amor a primera vista puede ser exactamente el hallazgo de una persona que va a ser muy importante en la vida nuestra a lo mejor para siempre a lo mejor para no para un tiempo pero puede que ese vínculo sea tremendamente destructivo en la vida de uno y uno tuvo un flechazo uno vio que esa persona era la que uno estaba esperando y a lo mejor es cierto pero lo que a lo mejor no es cierto es que esa persona era maravillosa para nuestra historia sino que nos iba a dejar un tremendo aprendizaje de madurez de conocimiento o sea que confiar en que eso es el amor no y el amor se construye se va desarrollando igual que una amistad no tiene por qué ser diferente de una amistad lo que hay es afinidad al principio y luego uno ve si esa persona uno siente ganas de compartirle sus cosas se extraña verla y con qué frecuencia es esa amistad uno tiene amigos de una vez cada tres meses y uno tiene amigos donde yo tengo amigos que por lo menos tres veces por semana nos comunicamos o nos vemos hoy en día virtualmente o en otros tiempos nos vemos cada dos semanas amigos amigas y es hermoso esa frecuencia me encanta y con otros la regulación es de menos frecuencia entonces pero eso es una construcción y qué es lo que pasa lo que yo veo y lo que vos ves a esta edad en que tenemos amigos de muchos años es que nos sabemos es que vemos cuando el otro empieza a entrar en una situación peligrosa y le podemos avisar es que podemos saber qué le hace feliz qué le va a sorprender ayer leí un meme en humor lúcido donde decía algo que yo viví en mi última pareja en mi último matrimonio porque fueron dos que ya no están en este plano cuando empezamos a vivir juntos yo me levanté temprano preparé un desayuno divino con galletitas con cosas para untar con té de distintos tipos y con mate por si quería y con café por si quería porque era una recontra sobre adaptada pobre mujer yo una pobre mujer de más de 40 y pico ya pero bueno todavía no veía eso de mí hoy tengo 58 y veo retrospectivamente cuando él se levantó yo miré y pasó lo mismo que en este meme y le dije ¿qué querés? así con una sonrisa y me dice cuando me levanto lo que yo quiero es no hablar con nadie chin pum y listo me fui al dormitorio no lo tomé como algo personal sí me dolió me sentí bastante estúpida y la verdad que lo estaba haciendo con mucho cariño hacia mí misma me lo digo fue una estupidez porque fue una sobre adaptación porque fue un sobredar porque él estaba en mi casa yo no estaba en su casa y yo estaba haciendo lo que luego siempre hice en ese vínculo dar de más dar de más dar de más y lo que el otro necesitaba no estaba dentro de mi menú el otro no era yo o sea que una pareja no es somos iguales somos iguales somos tan parecidos somos almas gemelas si tienes libros de almas gemelas úsenlo para encender el fueguito equilibrar si la heladera se mueve lo ponen abajo todo eso es un negocio infame además las almas gemelas son hermanas y eso es incesto así que bueno pareja con hermanos que llame incesto qué cosa más aburrida estar con alguien igual a uno la verdad que sí muy infinito Rosita querida guinia gracias 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 por este espacio la columna anterior que también fue sobre pareja la vamos a subir en SoundCloud está subida ahora bien y hay otra sobre pareja y va a estar subida en las semanas en Spotify y en YouTube o sea que en general los sábados estamos compartiendo la columna de la semana anterior esta va a estar subida entonces dentro de dos semanas hoy es 6 de octubre del 2020 así que bueno tienen para entretenerse porque es con más de 300 a 400 columnas gracias Rosita al contrario Virginia nos volvemos a encontrar la próxima semana un abrazo enorme para vos y para todo el equipo besos re besos Chiqui Mario Luis mi hermano adorado que se le hizo de sonido cariños a Jorgelina gracias por tu pregunta ojalá que esto te haya servido y gracias a todos nuestros escuchantes hasta la próxima Virginia gracias gracias a ti hasta pronto hasta prontito Virginia Gawel entonces licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hablando sobre esta este inconveniente ¿no? de comunicación con la pareja algo que fue sugerido por Jorgelina desde Junín provincia de Buenos Aires y en este entre tanto les cuento que quienes quieran sugerir más temas pueden hacerlo al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 10 11 12 12 12 12 12 13 Gracias por ver el video.